Continuamos ahora con la rueda de prensa previa al partido que este sábado no se enfrenta a Unicaja, aquí en Piusos Fontes de Osar, cuando queráis pues dejar con las preguntas a mucho. Poncho, ¿todos bien? Después de las ventanas, después del viaje de Leo a Alemania, ¿puedo trabajar la normalidad desde el día que llegaron todos? Sí, buenos días, sí. Ayer fue el primer día que tuvimos a todos, que se incorporaron los jugadores que habían estado con sus selecciones, Marek, Tomás, Phil, David, que vino de solucionar el tema del visado, y el día anterior habían llegado Edgar y Rubén, me queda Fernando, que también se incorporó ayer. ¿Y todos bien, no? Sí, todos bien, todos bien, en principio, todos bien, entran con normalidad, la primera toma de contacto todos juntos, bien, nos queda el entrenamiento de hoy, el de mañana, y espero que todo vaya bien. En el caso de Leo, bueno, es un medio de confianza que hace ya mucho tiempo, no por este percance pueda haber, sino que lo visita regularmente, sus sensaciones, después de llegar, empezar primero trabajando de manera individual, luego poco a poco supongo que se ha tenido la carga, la intensidad, ¿cómo se encuentra en cuanto a tener confianza para poder volver a Jalás Sábado? Sí, bueno, lo más importante es que ha vuelto al trabajo, y que ha podido realizar el trabajo con normalidad, como bien has dicho, de forma progresiva, primero trabajo la semana pasada con Rubén, y desde el inicio de semana, pues, ya está trabajando con el resto de los compañeros, ¿no? Y por ahora las sensaciones son buenas, en el momento que... Permite realizar el trabajo con normalidad, pues, está bien, lleva semanas fuera del ritmo del equipo, como bien sabéis, pero, bueno, estamos muy contentos con la evolución. Porque, además, será un tema de ir recuperando la confianza, ¿no?, en cuanto someta a su cuerpo, a más carga de trabajo, de esfuerzo, de intensidad, o cuando vuelva a la competición, que es lo que te exige al 100%, ver que esa zona que tuvo una lesión responde. Sí, así es, bueno, tú lo has descrito perfectamente, es recuperar sensaciones físicas y luego sensaciones de juego, ¿no? Muchas veces hablamos de la diferencia que hay entre un alta médica y un alta deportiva, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Una cosa es estar bien y poder hacer el trabajo, pero, bueno, pues, lo bueno es que ya lleva, pues, casi una semana trabajando, y, entonces, las sensaciones día a día son buenas y esperamos que continúe así. ¿Alguna vez, el tema de la ventana para también un poco hacer mentalmente borrón y cuenta nueva, después de que seguramente pongas el partido contra la ventana y aquí el último...? Sí, bueno, supongo que sí, que habrá ayudado, las cosas que no dependen de ti y estas no dependen de ti, pues, tampoco le puedes dar muchas vueltas, ¿no? Coincidió la ventana, pero, como muchas veces os dicen los propios jugadores, ellos tienen muchas ganas de jugar otra vez, ¿no? Cuando, pues, el resultado no es aquello que esperas o tu trabajo no se ha visto reflejado en lo que es el examen, ¿no?, de cada semana del partido, pues, tienes ganas de volver. Lo que intentamos también es ver lo positivo de las cosas, ¿no? Bueno, pues, lo positivo ha sido que hemos tenido más tiempo para recuperar a Leo, que Marcus también siga su proceso de incorporación al equipo y de mejora de su estado de forma técnico. Bueno, pues, por eso ha sido bueno, pero seguro que los jugadores hubieran prefirido jugar ya cuanto antes, ¿no? Y, yendo al partido del sábado, Moncho, este Unicaja, me parece que esta temporada sí ha arrancado, como casi siempre o siempre, le presuponemos a una entidad como la malagueña, por plantilla, por presupuesto, pero que las últimas temporadas como que le costaba y no rendía al nivel que se le presupone a una entidad como el Unicaja, ¿no? ¿Qué crees que ha cambiado este año para que hayan ya arrancado, pues, francamente bien, estando ahí en la zona que se les presupone? Pues, tendría que estar dentro del Unicaja para juzgar lo que pasó antes o lo que pasa ahora, ¿no? Yo lo que te puedo contar es lo que pasa ahora. Lo que veo es un equipo que lleva claramente el sello de su entrenador, tanto creo que en la confección de la plantilla como ahora en el juego que tienen. Bueno, son la mejor defensa de la Liga, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, son el equipo que anota más de las recuperaciones, son el equipo que no son, a lo mejor, el mejor reboteador ofensivo de la Liga, pero sí son el que transforma esas segundas opciones en un mayor número de puntos. Ves la media de minutos, no hay ninguno que supere los veintipoquitos, todos juegan, los puntos están repartidos entre todos ellos, es decir, yo creo que la palabra equipo, esfuerzo, trabajo, pues Máleca es un buen ejemplo y lo están reflejando en los resultados que están consiguiendo. Bueno, hay una serie de jugadores que empiezan a quedar en el imaginario aquí de la Frente de Sá, porque cada vez parece que se sabe que es un sitio en que se inspiran, especialmente. Y a mí me viene el de Brizuela. Nosotros, es algo que, ya me van a decir, cada vez que viene a Noso en el Valencia, no es cierto, nos veamos siempre con los buenos, otras veces, pero vamos a ver, pero me reconozco que hay un tiro libre una vez, que se me escapó, pero nos acordamos del triple y el final, o no sé, esto. Pero siempre es que Brizuela suele estar inspirado. ¿Es uno de los principales pocos de preocupación del equipo? No, no, es uno más porque hay muchos frentes que cubrir en Málaga, porque son todos muy buenos jugadores, como decía Toño, es una plantilla de primer nivel diseñada para estar en la parte alta de la liga y con unos objetivos de equipo grande, porque lo son. El anterior partido de Brizuela me parece que hizo 25 puntos, ¿no? Todos lo habéis visto con la selección también, por ejemplo. Brizuela es un grandísimo jugador, por ende, también juega bien en Sar, ¿no? Igual que ha pasado con muchos, ¿no?, que han venido por aquí, que son grandísimos jugadores, porque estamos en una gran liga y juegan bien aquí. Nuestra preocupación va a ser Darío, por supuesto, igual que Alberto, igual que Johnny, o igual que cualquiera de los miembros de la plantilla malagueña que son de primer nivel. Y como decía antes también, creo que lo grande que tiene este Unicaja es que funcionan como un colectivo que no depende en absoluto del mejor día de uno o dos jugadores, sino que todos aportan muchísimo en todas las facetas del juego, porque es así. Y entonces focalizarse solo en uno sería un error enorme. Sí, yo creo que es un claro ejemplo de esto que estamos hablando de Málaga, Alberto, ¿no? Pero habéis visto a Alberto en el europeo y Alberto lleva siendo ese Alberto hace muchos años, ¿no? Yo creo que es la bandera de Alberto, ¿no? Alberto es un jugador, yo creo que para cualquiera, entrenador y espectador. Bueno, a lo mejor para los rivales no, pero es un jugador que a cualquiera le llena el ojo, ¿no? Porque cumple todas las facetas que tú esperas de un deportista. Esfuerzo máximo, entrega, sacrificios. Oye, estos días jugando con la máscara, es un jugador que siempre está al toque de corneta para lo que haga falta y que además, con el paso del tiempo, ha ido aportando una mejora enorme en el tiro, capacidad de pase, etcétera, etcétera. Oye, yo creo que a todos los que nos gusta este deporte nos alegramos de que gente como Alberto triunfe. Por cierto, y también hay Edovic que empezó aquí, hace ver. Quizá lo rompió como si esperaba en aquel momento, pero también es otro tío a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo en el perímetro es... Sí, es uno de los jugadores que a más minutos juega, del equipo, y el Edovic que vino aquí que tenía 19 años, claro. Entonces, y ya estaba jugando en Liga Endesa, ¿no? Es un jugador que ha hecho una gran carrera, muy sólida, Euroliga, grandes equipos, y que ahora viene a otro gran equipo, y ahora con la madurez y la mejora de los jugadores, con el paso del tiempo, pues vemos un jugador que es capaz de hacer muchas cosas. Primero, defender muy bien, anotar en transición, tirar de tres, tirar en salidas bloqueadas, postear incluso. Es un jugador súper completo, es un gran jugador. ¿Qué tipo de... Siempre, buena pregunta tóxica, pero siempre, en función de las características de la rival, lo viene dibujando ahora y las propias de la obra, ¿qué tipo de partido os interesa de cara al salón? Pues te lo voy a decir... ¿Te lo voy a decir negativo? No, no, te voy a responder, pero en lugar de hacerlo con, desde el punto de vista, digamos, una afirmación positiva, respondiendo, te voy a decir lo que no queremos que ocurra, ¿no? Tenemos que limitar, lógicamente, el número de pérdidas, es fundamental, fundamental porque ellos anotan muchísimo desde ahí, son el equipo que fuerza más pérdidas en el rival y de donde sacan un rendimiento ofensivo enorme, ser capaces de controlar eso, porque también nos ayudará en el aspecto defensivo, y el segundo aspecto clave será nuestro rebote, nuestro rebote defensivo, por lo mismo que decía antes. Y a partir de ahí todo es mejorable o cambiable, o mutable durante el partido, pero estos dos aspectos son básicos. Casi el 35% de los puntos de Málaga vienen de estos dos aspectos del juego. Calcula. A partir de ahí todo lo demás es cambiable, esto es inmutable en cualquier plan, entonces por ahí tendremos que ir. ¿Más preguntas? Sí. No, 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 no. Gracias.